Hola amigos, ¿cómo están? Saludos. Hola. El día de hoy estamos en La Habana, Cuba. En La Habana, Cuba. Así es que, vénganse. Esta muy bonito. Valió la pena todo el día ayer de un avión a otro avión porque agarramos dos aviones. Muy bonito. ¡Oh, miren! Están vestidos como los de Kira. Vamos a ver. Ven, ven, ven. ¡Mira! Llegamos a este lugar tan famoso que se llama La Bodeguita del Medio. Donde dicen que venden los mejores mojitos de La Habana. ¡Azúcar! 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 ¡Azören! ¡Az哈 Professor! Un placer Nos vemos Es así el saludo de acá de mexicanos ¿Y ustedes cómo es su saludo? ¿Normal? Saludo cubano Así y regresas Bueno Es mentira Estoy haciendo el saludo cubano Nos vemos, mucho gusto Estos amigos cubanos que son muy alegres Y muy amables Los jóvenes cubanos Ya caminamos muchísimo Y hasta el momento nos ha gustado mucho La Habana ¿Verdad? Sí está muy padre Hacen a la orilla porque viene una bici taxi Oh, Noah quiere enseñar su carro Oh, Noah les quiere enseñar su carro ¿Y ese, Noah? A ver, enséñamelo Se levanta de allí, se abre Y luego, ¿dónde más? La cajuela y el cofre Y se puede ver como una silla Y nosotros nos compramos estos, miren Unos abanicos para el calor Camila, se llena el tuyo, madre Camila, tira por arriba, Rosita ¿Y para qué sirven esos, Camila? Porque estamos como sudando Y échate aire Después de caminar Y el tour Ya nos dio un montón de hambre Y teníamos mucho calor Luego nos trajeron aquí Donde, miren Hay aire Digamos A comer un paladar Yo ordené Pescado Y dice que viene con frijoles Y ensalada Y tú me ordenaste Pollo Pollo Y los niños también Pollo Y aquí siguen ordenando En vez de que nos dieran chips Como allá en Estados Unidos Nos trajeron plátanos Miren Es una de naranja Dijo que es una soda o agua Agua Está rico Ya llegó la hora de comer Se ve bien rico tu pollo Le pusieron como chile y cebolla, ¿verdad? Dice Camila que el arroz le gustó Está bien rico ¿El arroz es bueno? ¿Te gustó el arroz, no? Espero que les haya gustado este video Suscríbanse a los Ramiolosco Estén al pendiente para el próximo video Bye Nos vemos desde La Habana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!